¡Largaron la primera carrera! Trata de hacer la delantera dentro el 1, soy Serenito. A estirar un cuerpo y cuarto, lo sigue el 3, Leopardino. A un cuerpo corre el 4, es caro amigo. A un cuerpo y medio por fuera lo hace el 6, no drive. Al pescuezo adentro el 2, el alado. A un cuerpo y cuarto el 5, Menat Work. A tres cuerpos y cuarto por fuera el 7, Poncho Charúa los últimos 900 metros. El 1, soy Serenito, tres cuarto cuerpo, lo sigue el 3, Leopardino. A un cuerpo y cuarto mejorando por fuera corre el 6, no drive. A la cabeza en el medio el 4, caro amigo. A dos cuerpos y medio viene corriendo el 2, el alado. Al pescuezo el 5, Menat Work. A los últimos 550 metros. Por dentro el 1, soy Serenito. En el medio el 3, Leopardino. A la cabeza paleteando el 4, caro amigo. Al pescuezo por fuera corre el 6, no drive. Comienzan a volcar el codo. Desde la primera hacen su ingreso a la recta final. El 4, caro amigo, la cabeza de ventaja. Lo sigue el 3, Leopardino. Tercero corre el 6, Neon Drive. Cuarto adentro lo hace el 1, soy Serenito. 150 para el disco. Adentro el 4, caro amigo. Por fuera corre el 6, Neon Drive en los últimos 50 metros. Por fuera el 6, Neon Drive gana la primera. Y cruzaron el disco. El 5, Neon Drive. Gracias por ver el video.